Báilalo, que la música está buena Báilalo, que mi música envenena Y gózatelo, pa' que olvide los problemas Y todas las mujeres vacilando mi plena Báilalo, que la música está buena Báilalo, que mi música envenena Y gózatelo, pa' que olvide los problemas Y todas las mujeres vacilando mi plena Báilalo, que la música está buena Báilalo, que mi música envenena Y gózatelo, pa' que olvide los problemas Y todas las mujeres vacilando mi plena Báilalo, que la música está buena Báilalo, que mi música envenena Y gózatelo, pa' que olvide los problemas Y todas las mujeres vacilando mi plena En Checa, Mr. Bugaluce, Prozeneta Gente seria de mi barrio que se respeta Desde el cotiza Venezuela para el mundo Música de calle con sazón Yo soy la cumbia, soy eso montuno Soy alegría, soy felicidad Aunque me pongo triste en la Navidad Ahí vamos, estamos los que estamos Somos los que somos porque aquí nos abandonamos Canta cuando tengas un dolor Vive tu vida, no sufras por los demás Canta cuando tengas ganas de llorar Ahí, ahí, suavecito Ahí, 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 suabrosito y pegadito Báilalo, que la música está buena Báilalo, que mi música envenena Y gózatelo, pa' que olvides los problemas Y todas las mujeres vacilando mi pena Báilalo, que la música está buena Báilalo, que mi música envenena Y gózatelo, pa' que olvides los problemas Y todas las mujeres vacilando mi pena Ahí, ahí, divino Como te mueves trancaíto Suave Pegadito Rico Pegadito Vaya Ella lo baila sabrosito Ajá Suavecito Matina Suavecito Divina Ella lo mueve suavecito Suave Pegadito Pegadito Rico Ella lo baila trancaíto Vaya Yo me voy con mi que va Para la playa Un fin de semana Pa' toda sana Pa' la sabana Yeah Allí se baila los tambores como y Todo el mundo vacilando conmigo En los barrios Los caseríos En el geto Y la favela Un saludo desde Caracas, Venezuela Báilalo, que la música está buena Báilalo, que mi música envenena Y gózatelo, que olvides los problemas Y todas las mujeres vacilando, mi plena Báilalo, que la música está buena Báilalo, que mi música envenena Y gózatelo, pa' que olvides los problemas Y todas las mujeres vacilando, mi plena Ahí Ahí Divino Como te mueve trancaíto Dale Pegadito Dale Pegadito Dale Ella lo baila sabrosito Vaya Suavecito Suave Suavecito Suave Ella lo mueve suavecito Pegadito 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 Ella lo baila trancaíto La cubana La colombiana La brasilera La puertorriqueña Pura saleña La dominicana La chilena La venezolana Báilalo, que la música está buena Báilalo, que mi música envenena Y gózatelo, que olvides los problemas Y todas las mujeres vacilando, mi plena Ya debo La chicaén Eva Do C Sur